Hoy vamos a hablar en un formato diferente, este es un video distinto, ¿por qué? Porque normalmente yo siempre estoy hablando de estas grandes películas nuevas que se estrenan cada semana De las series que llegan, de todas las novedades Sin embargo, quise aprovechar que está en cines actualmente La nueva, esta nueva versión de Mean Girls, que es un musical Para hablar acerca de la versión original de Mean Girls, esta versión del 2004 Regresemos 20 años al pasado y veamos qué tal representa esta cultura dos milera, esta película Cómo ha envejecido, qué tan vigentes son sus chistes Y sobre todo, cómo retrata a la juventud de esta época Más que hablar de la película, hablaremos un poco acerca de cómo esta película realmente representa Una de las películas más importantes en la cultura pop Al menos para la generación milenial, la generación Z, etc. Hoy vamos a hablar de cómo, pues, cómo Mean Girls causó y se convirtió en un fenómeno mundial Amigos, amigas y miembros del Cine Club, vamos a hablar de Mean Girls Primero vamos a dar un poco de contexto Yo cuando era niño nunca vi esta película Cuando era joven no la había visto, al menos quería no haberla visto Y para que entiendan, les voy a contar algo Cuando yo era niño, crecí entre muchas mujeres Crecí con mis primas y casi todas me llevaban muchísimos años de diferencia Tenía primos más de mi edad, pero pues generalmente a mis primas era a quienes veía más seguido Entonces, pues yo recuerdo que al vivir yo y crecer en casa de mi abuela Pues siempre mis primas llegaban a la habitación donde estaba la tele Y ellas decían, ah, vamos a ver esta película que están pasando en la tele Y se ponían a verla y yo veía y decía Ok, ellas están viendo, no sé, esta película con Lindsay Lohan Esta película con tal artista Y yo en mi mente lo único que pensaba era Yo solo quiero ver el laboratorio de Dexter Yo solo quiero ver el fantasma del espacio Yo solo quiero ver los halcones galácticos Yo, pues, es lo que uno piensa cuando estaba niño La película salió en el 2004 Yo soy del 96, yo tenía 8 años Cuando llegó a televisión yo tenía unos 10 años Entonces, yo no estaba muy interesado realmente en ver una comedia con Lindsay Lohan Aprendiendo a vivir la preparatoria No, yo quería ver Johnny Bravo Yo quería ver Soy la Comadreja Yo quería ver La Vaca y el Pollito Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja Eran las cosas que yo quería ver en esa época Entonces, a medida que fui creciendo Agarré un poco de odio hacia estas películas Ya, conforme fui creciendo Llegué a la preparatoria Dijeron, tienes que ver Mean Girls Y yo dije, no Y nunca quise ver Mean Girls Pero vi otras películas que me ayudaron Vi, por ejemplo, 10 cosas que odio de ti Vi, no sé, Diario de una pasión Vi un montón de películas que me hicieron decir Ok, hay un odio injustificado ahí Pero bueno Acabo de ver Mean Girls La original, la del 2004 No voy a hablar de la película nueva Para eso sacaré un video mañana Pero vamos a hablar hoy solo de la original De la película del 2004 Acabo de ver Mean Girls Y, primero, uno Ya la había visto O sea, no la había visto completa Pero ya había visto fragmentos Porque cuando vi varias escenas Lo único que pensé fue Ey, yo recuerdo haber visto esta película En un camión hacia Guadalajara Cuando era niño Pero obviamente, pues, no es lo mismo Verla en un camión Aparte, cuando yo viajaba de niño No era de los camiones Que ponían la tele en el asiento de atrás No, no, no Había tres televisiones distribuidas en el camión Y tú ahí veías la película Así me pasó cuando yo era niño Ya los camiones evolucionaron Así que ya había visto fragmentitos de la película Y ahora que la vi Agradezco haberla visto Yo no entiendo Esto es normal El odio justificado que yo le tenía Pero Ay, qué mal juzgué la película ¿De qué habla la película? Para empezar a hablar de este video Lindsay Lohan es Katie Herron Una chica que llega de África A Estados Unidos A los suburbios A una preparatoria Sin embargo La vida Como ella creía No es tan diferente No es tan diferente La vida del reino animal A la vida de la preparatoria Porque todos buscan destruirse Todos buscan ¡Ah! ¡Ah! Es horrible Pero bueno Entonces tenemos a Regina George Que es como la villana De esta serie De esta película Que es una chica A la que todo el mundo idolatra A la que todo el mundo ama Y es prácticamente perfecta Y pues bueno Ahí se desarrolla una Una relación entre peleas Discusiones Chismes Lo típico que vemos En estas películas de preparatoria Pero Primero Antes Quiero hablar Quiero preguntarles algo ¿En qué género catalogamos esta película? Porque No es definitiva Porque podemos catalogarla Como una comedia romántica La comedia ciertamente Está ahí Pero el romance A pesar de que también Está en la película No siento que sea Como el Catalizador principal Sobre el cual Versa Todo lo que Construye Al arco dramático De los personajes Y la película Tal vez al del novio De Regina George Y al de Katie Dijeron un poco Y a Katie Dijeron un poco Pero no siento que el romance Sea como el catalizador principal Ok Un coming of age Podría ser Podría ser Porque a fin de cuentas Estamos hablando de adolescentes Que buscan Descubrirse en este mundo Que buscan saber Para qué son buenos Qué van a hacer Cómo van a conquistar El amor de su vida Blablabla Pero también Es una chick flick Porque pues Ciertamente El El discurso De la película Va dirigido Hacia las chicas En preparatoria Pero Creo que justamente El hecho de que yo Esté debatiéndome Entre estas tres Géneros Es lo que vuelve Tan perfecta A Mean Girls Porque La película Está buscando Su propia identidad En los géneros Así como Las adolescentes Que retrata la película Buscan su propia identidad Al desarrollarse Al buscar Quienes son En la preparatoria Creo que es un reflejo Perfectamente De lo que la película Tiene Y lo que la película Muestra Entonces Ok Ya entendiendo esto Aparte Mean Girls Creo que ya es una película Que definitivamente Se ha posicionado En la cultura popular Todo el mundo Entiende los diálogos Todo el mundo Entiende las referencias Puedes mencionar A Regina George Y mucha gente Sabrá quien es Regina George El libro del mal Súbete perra Y vamos a Ok Que otra cosa El 3 de octubre On Wednesday We were pink Oh my god That is so fetch Hay un montón De frases De la película Que cruzaron A la cultura popular Y que utilizamos En el día a día Yo soy una persona Que muchas veces Si platican conmigo En diario Voy a estar siempre Soltando referencias De la cultura pop Referencias a los Simpsons A más no poder Pero Las referencias De Mean Girls Son referencias Que no solamente Se quedaron En los fanáticos Sino que se volvieron Parte de la cultura popular Y vean el 3 de octubre Todo el mundo Nos vestimos de rosa ¿Por qué? Porque pues es una referencia A Mean Girls Regina George Es una excelente villana Tenemos el libro del mal Yo me acuerdo que en la universidad Teníamos un compañero Que era muy amigo de todos Y todo el mundo Le confiábamos las cosas Porque decíamos Él es una excelente persona Y es una excelente persona En quien confiar Y entonces hubo un momento Donde dijimos Él sabe el secreto de todos Es como el libro del mal De Regina George Encarnado en una persona Obviamente él era Muy buena persona Y nunca utilizó Los secretos que le contábamos A favor de nadie Pero Teníamos un compañero así Entonces Mean Girls ¿Qué podemos decir De esta película? Porque ahora que la vi Es un excelente reflejo De lo que son Las películas dos mileras Y ¿A qué voy con esto? Recuerdan estas películas Y es algo que ocurrió Más que nada En Disney O en Nickelodeon Estas series De adolescentes En la prepa Y ¿Qué actores tenían? Siempre actores En sus 20 a 25 Actores que ya serían Muy mayores Para estar en la prepa Disney Y Nickelodeon Que eran las principales Cadenas de televisión En los dos mil Decidían Poner estos actores Para representar Estudiantes de prepa Y los ponían Y interactuaban Y hacían esto Y ahora que veo la película Yo sí digo Ok Rachel McAdams Amanda Seyfried Lindsay Lohan No se ven Como estudiantes de prepa En esta película Definitivamente No Pero Es un reflejo De lo que hacíamos En esa época Siempre poníamos Actores más grandes En preparatoria Porque Uno Eran las estrellas Del momento Lindsay Lohan Estaba en su En su peak En su era Más importante Rachel McAdams Hace un buen papel Amanda Seyfried También Y justamente Es raro ver Actores así de mayores Representando Estudiantes Pero bueno Yo no los voy a juzgar Era lo que se hacía En esa época También Recordemos que El cine Ha ido Cambiando De manera gradual Mientras que En unos inicios No se podía Representar Un beso En pantalla Porque era Poco ortodoxo Como vamos a poner A dos personas Besándose Ahora es lo más Normal del mundo Y A que voy con esto Veo como En esta película Ponen a un A un hombre Un personaje masculino Abiertamente homosexual Algo que Muchas veces En sus inicios Lo utilizaban Solamente Para burlarse De él Pero El cine Cambió Para volverlo Un personaje Que no fuera Solamente El comic relief Que no fuera El alivio cómico O que no O que fuera Un comic relief O un alivio cómico Que no se basara En su homosexualidad Eso está perfecto Porque como dije El cine Es un cambio gradual Ahora bien Eso es un grupo De tres amigos Está Katie Heron Está el amigo Homosexual Y está esta chica Que está Entre el La homosexualidad Y no Como dije El cine Es Ha avanzado A pasos chiquitos Pero ha avanzado Recordemos Recordemos Que en esa época Poner un hombre Homosexual Ya estaba Un poco Bien visto Por la sociedad Pero poner A una mujer Homosexual No Más o menos Como que dicen Ok La vamos a poner Pero como que no Pero como que sí Y al final No No era homosexual La chica ¿Por qué? Porque era Arriesgarse Mucho A romper Estereotipos Que en el cine No estaban bien vistos Podría estar bien Podría estar mal Eso no nos corresponde Juzgarlo Que lo juzguen Las personas Que lo vivieron En su momento Pero Pues bueno Ahora En el mundo Ya podemos ver Más normalizado El mostrar Mujeres homosexuales En En el cine Y está bien A fin de cuentas El que antes No se pudiera hacer Y que ahora Ya se puede hacer Es como Ok Hemos avanzado Para bien Pero Cuando vi Al final Que esta chica Que tenía Todos los indicios Para decir Ok Es lesbiana Al final La película Le da un nombre Y es como Ok Bueno Ya Era heterosexual Y es como Me habría gustado Que no lo fuera Pero pues bueno A fin de cuentas Esta película Es como un Es un Hay que juzgarla Por el tiempo En el que fue hecha No juzguemos A Mean Girls Del 2004 Con el pensamiento Que existe actualmente En la sociedad Juzguemosla En base al pensamiento Que existía En el 2004 Sin embargo Podemos ver Como Mean Girls Puso estas piedritas Para que poco a poco Las películas Fueran aventurándose A mostrar más cosas Que estaban mal vistas Por la sociedad ¿Por qué? Porque eran los prejuicios De la época Ahora bien Es curioso Porque Cuando ves la película Te das cuenta De que los hombres Los personajes masculinos ¿Cuál es el punto De que estén? Porque muchas veces Y hablo Retomemos un poco Del cine de antes Cuando tú veías Las películas Las mujeres Solamente estaban siendo O sea El personaje femenino Solamente funcionaba Para enaltecer Al personaje masculino Cosa contraria A lo que ocurre En Mean Girls Porque realmente Los personajes masculinos Solo están para hacer chistes Solamente están para Ser un adorno De la película Excepto Obviamente El personaje Que es El exnovio De Regina George Y el interés Amoroso De Katie Heron Entonces Como que me gusta Este Este Esta manera En la que invierten Estas cosas Ahora Voy a decirles algo Cuando yo vi Esta película Y como dije La acabo de ver Por primera vez A mis 27 años De edad Me puse muy nostálgico ¿Cómo no me va a poner Nostálgico? Yo soy una persona Que cuando ve Las películas No solo las ve No solo las observa Las vive Yo vivo el cine Y busco la manera De asociar La historia Y los personajes Que estoy viendo Con Pues mi vida Con lo que yo viví Con lo que estoy viviendo Actualmente Entonces a medida Que veía la película Solamente pensaba Es difícil Para mí Identificarme Con esta película Porque siento que Mi generación Está como perdida Es como Creo que Al menos para mí Más que hablar De mi generación Voy a hablar de mí Porque siento que Si yo hubiera visto Mean Girls En su momento No habría sido Como que Ok No estoy ni entre La generación Que creció Con Mean Girls Pero tampoco estoy En la generación Que va a crecer Con la película De esta película Del 2024 Que acaba de salir Entonces es como una Me siento como perdido En el limbo Entre estas dos películas Obviamente hay películas Distintas con las que yo crecí Pero cuando vi esta película Me hizo recordar A tantas cosas En la prepa Principalmente Que era como Recuerdo estos momentos Cuando yo iba a la prepa Y lo primero Lo único que pensaba Era Ay ojalá Ahora que vamos a hacer Un proyecto de equipos Ojalá me toque Con la chica que me gusta O Ay no Ahora se está esparciendo Este rumor sobre mí O Ok me le voy a declarar A la chica que me gusta Y de repente Toda la prepa Estaba alrededor de mí Y la chica me bateaba Y era como de Ah Historia real Eso si pasó Algún día la contaré Leyo la cuento Y ya me río Pero Fue una de las peores Bateadas de mi vida Ay que cagada estuve Bueno el punto es Me hizo recordar Esta época más No quiero decir más sencilla Porque tampoco quiero Romantizar el pasado Y tampoco voy a decir Que mi vida ahora es muy dura Y tengo muchas cosas que hacer Y que no tenía responsabilidades En su momento Porque pues si las tenía Pero Porque muchas veces Decimos eso Como de Extraño Estar en la prepa Y que mi única preocupación Fuera estudiar Realmente Cuando estamos en la prepa Nuestra única preocupación No es solo estudiar Es estudiar Es ver a tus amigos Es no sé Tu artista favorito Está en una polémica Es ok Quiero a la chica que me gusta Y todo eso nos abruma Tal vez ahora Que crecemos Decimos ok Como me podía preocupar eso Pero eran las preocupaciones De su momento Y no podemos juzgarnos En nuestra juventud Por preocuparnos Por esas cosas Porque es justamente Ese tipo de preocupaciones Las que nos hacen crecer Pero Cuando tú ves esta película Mean Girls Te das cuenta De que Retrata Perfectamente A la juventud Estos problemas Que tú tienes Al crecer Estos problemas De pertenecer Porque siempre Buscamos pertenecer Yo recuerdo Cuando estaba en la prepa Me gustaba el anime Pero prefería No mencionar mucho eso ¿Por qué? Porque decía Ok Me van a juzgar Ok Me van a estereotipar Bla 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 En ese entonces Yo empecé a hacer videos En Youtube Yo hacía gameplays Yo jugaba Videojuegos Yo jugaba Minecraft Porque era lo que estaba de moda Pero Prefería no alardear mucho Sobre eso Porque decía Ay Van a estereotiparme Como el chico de prepa Que es youtuber Y juega videojuegos Y bla 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 ¿Por qué? Porque quería pertenecer Porque tú ves A chicos Que hablan con todo el mundo Tú ves a los populares Y tú piensas Quiero ser como ellos Y entonces Tienes este sentido De aspiración Este sentido de pertenencia Con ellos mismos Y está bien Al fin de cuentas Siempre va a ocurrir Somos seres sociales Pero Es justamente Una película como Mean Girls La que nos enseña Que Tenemos este Estilo de vida Aspiracionista A querer pertenecer A grupos Que Tal vez No son muy afines A lo que nos gusta A lo que somos Pero Pero Aún así Decimos Ok Quiero pertenecer A este grupo social Y lo intentábamos Y lo intentábamos Y bla 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 Pero A lo que voy con esto Porque siento que Me estoy saliendo Un poco del tema Es Cuando tú ves Esta película Te das cuenta De La belleza De la Sociedad Y la belleza De lo que es ser Como persona De lo que es interactuar Con los demás Por ejemplo Tienes esta frase De la película Que es No porque le digas Estúpido a alguien Vas a ser más listo No porque le digas Feo a alguien Vas a ser más lindo Entonces Es como Me gusta esta reflexión De la película Para darnos cuenta De como Pues todos estamos En este mundo Para Pues Congeniar Para interactuar Para llevarnos bien Porque tenemos Que enfocarnos En ser malas personas Porque tenemos Que enfocarnos En Molestar a los demás En chingar al otro Si A fin de cuentas Estas diferencias Son las que nos vuelven Tan interesantes Y es difícil Y tal vez sea Como un pensamiento Muy utópico Porque como dije Yo también soy Un hater de muchas cosas Y yo también Tengo defectos Tengo virtudes Pero Creo que es lo interesante De la película A ver como Nos muestran Ciertas Ciertas partes De nosotros Para decir Ok Wow Siento que Me estoy desviando Un poco del punto Pero bueno Creo que la película Tiene un excelente mensaje Tiene una excelente estética Definitivamente La estética Que tiene la película Respecto a la época Que retrata Es increíble Porque Ya hablando En términos técnicos De lo que es la película Es Ok No hay un En términos de fotografía No hay movimientos De cámara No hay cosas tan Llevadas al extremo Porque así eran las comedias Así eran las películas De adolescentes De la época Era simplemente Poner la cámara Si acaso Un over the shoulder Para retratar una conversación Pero realmente Era poner la cámara En un cuadro abierto Para que todo ocurriera Y no experimentar Tanto con la fotografía Pero ¿Eso está mal? No Porque eran las tendencias Era lo que se hacía En esa época Y a fin de cuentas Buscaban hacer películas Muy baratas Pero que se centraran Más en el mensaje Que se centraran Más en lo que querían decir Y sobre todo Que se centraran Más en representar Personajes Mucho más Tridimensionales No era como Vamos a crear una película Que tenga estos movimientos De cámara Y que visualmente Sea espléndida No Porque eran comedias Eran películas Para adolescentes Buscaban más Empatizar Con la juventud De la época Entonces Pero en términos de Me gusta mucho Como la película Tiene ideas Muy Muy novedosas Para la época Por ejemplo Creo que esta manera De representar A los adolescentes Como animales Salvajes Se me hace Algo Tan ridículo Pero Tan Como que Lanzaron una aguja Y tenían que Había una aguja En la pared Y dijeron Vamos a lanzar otra aguja A ver si Golpea la otra aguja Y fue como Y le dieron Así De difícil Fue ese tiro Pero la película Acertó perfectamente Me gusta mucho eso Me gusta Este tipo de ideas Novedosas Me gustan los personajes En general Obviamente Como dije Es una película Pues de inicios Del 2000 Refleja muy bien Esa época Pero Hay que darnos cuenta De como Mean Girls Y va a sonar Un cliché Va a sonar Un cliché Pero bueno Hay que darnos cuenta De como Mean Girls Caminó Para que otras películas Pudieran correr Porque si ¿Quién iba a pensar Que una película De la cual Tina Fey Al escribirla Se inspiró En estos libros De como Los maestros Digo De como los padres Buscan Empatizar con sus hijos Y dar consejos Y bla 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 ¿Quién iba a pensar Que una película Escrita Por un guión De Tina Fey Que se inspiró En ese tipo de libros Se convertiría En el fenómeno Mundial Que es ahora Que a partir de ese libro Surgió esta película Luego surgió Un musical de Broadway Y a partir del musical De Broadway Surgió esta película Musical Pero sobre todo Que hasta el día de hoy Entendemos Quienes son los personajes Regina George Pasó a ser uno De los villanos Más icónicos del cine El 3 de octubre Nos vestimos de rosa Referencias como El libro del mal Diálogos Todos lo entendemos ¿Por qué? Porque es una película Con la cual Muchos adolescentes Pudieron empatizar Pudieron congeniar Y sobre todo Pudieron entender Un poco Acerca de La vida En torno A su juventud Y la adolescencia Y la preparatoria Y saber quiénes son Y buscar su lugar En el mundo Y bla 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 Es tan bien Que te gusten Estas películas Por supuesto Pero No por decir Es una comedia Es una película Es una película De adolescentes Que horror Que aburrido No es cine No Porque a fin de cuentas El cine Le pertenece A la audiencia Y si la audiencia Después de 20 años No ha olvidado Esta película Habla perfectamente Del lugar Que Mean Girls Dejó En la historia Yo me la pasé Increíble Y pues Tal vez la vi En un momento Muy tardío De mi vida Pero bueno Ya les expliqué Por qué nunca La vi en mi juventud Y malditos traumas De la niñez Pero bueno Esta fue mi experiencia Viendo Mean Girls Esta fue Y más que Como dije Más que una experiencia Más que hablar de Mi experiencia Viendo la película Fue hablar Acerca de Pues cómo ha envejecido La película Los chistes Los personajes Y sobre todo Su lugar En su momento Y cómo Pues ha trascendido En la historia Así que Amigos Amigas Muchas gracias Por ver este video Como dije Es un formato diferente Donde ya no No hablé De un estreno Sino dije Vamos a hacer Como una Una retrospectiva De Pues películas antiguas No sé Tal vez Llegué a hablar De más películas así Tal vez no No sé Vamos a ver Cómo le va este video Si a ustedes les gusta Vamos a comentar Acerca de esta película Sobre todo Cuéntame Coméntame Pues cómo Qué edad tienes Si viste esta película Antes Cómo te fue en la preparatoria Si ver esta película Te ayudó en su momento Si apenas vas a entrar A la preparatoria De todo Simplemente Platiquemos en torno A lo que es Mean Girls Esta versión del 2004 Y sobre todo Cómo influyó En la vida de la gente Así que coméntame Cómo Pues eso Tu experiencia Al ver esta película Tu experiencia Al crecer Tu experiencia Al encontrar Tu personalidad En la preparatoria Porque Y digo mucho preparatoria Porque justamente Creo que Si bien en la secundaria Es cuando tenemos Esta adolescencia Donde dejamos de ser niños Y comenzamos a formarnos Creo que la prepa Que es de los 15 a los 18 Es cuando realmente Encontramos nuestro lugar Y nuestra propia personalidad Pero bueno Amigos Amigas Miembros del Cine Club Este fue mi video Hablando sobre Mean Girls Muchas gracias por verlos Duró bastante Yo no lo quiero editar Pero bueno Mañana Vamos a hablar De Mean Girls La versión musical Del 2024 Muchas gracias Este es Cine Club Yo soy Alan Juvenal Y no olviden Ir al cine Y no olviden Bueno Gracias.